Hola, soy Dani, ¿cuál se llama? ¿Pillanotro? ¡Oh! ¡Ah! Es muy calentina, ¿no? Vamos a trabajar sobre todo la velocidad de reacción y la agilidad, ¿vale? Nos vamos a poner en mitad del campo, cabrón, y vamos a ir corriendo a nuestro libre almenino, ¿vale? Bueno, y si yo, por ejemplo, digo azul, los que tengan camiseta azul pillan a todos los demás, ¿ok? No va a ser tan fácil. Ahora, por ejemplo, si digo azul y digo un número, según estos números, el número uno es a pata corta, ¿ok? El número dos es a donde puede. Que quien quiera ir con los bebés, podéis ir con los bebés, no a la vez. Pero, pues, ¿a qué te pedías, eh? A con los bebés. Como no, pero no, como no, pero no. Nada que después veamos a chavales bateando y esas cosas. El número tres, todos los paramos y tenéis tres pasos a pillarlo. Como en el bote, ¿bote? Y pillamos, ¿ok? ¿Alguna duda, no? Sí, no, pillamos. ¿Pillamos? Y eliminado, eliminado. Seguramente, un poco a poco porque diré que va a ver el palco. Número cuatro. Haciendo el calcón. Cacar con nosotros, ¿no? Cacar con nosotros. Cacar con nosotros. Cacar con nosotros. Cacar con nosotros. ¿Vale? ¿A nosotros? ¿A nosotros? ¿A nosotros? ¿A nosotros? ¿A nosotros? ¿A nosotros? No, claro. Todos. Sí, que no lo voy a hacer, me lo puedo dejar. Oye, una cosa, si yo digo el número, todos ustedes lleguen los premios de los torpeños, ¿vale? Venga, nos va a correr. ¡Viva! 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 ¡El negro! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Y seguimos por ahí, ¿vale? ¡Vale! ¡Ya seguimos! ¡Gracias! 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 La otraма tiene la tienda. ¡Viva! 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 ¡Uno! ¡Viva! 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 Si yo digo pareja me lo voy a salvar si me monto encima de ninguna pareja ¡Felicidades! ¡Vamos! Hacemos una fila todos juntos y el último que se ponga de la fila va a viajar a grabar con la fila. ¿Y lo que te da cuenta es que hay que ir después? ¿Alguna duda? Porque eso no lo ve. ¡No! ¡Vale! 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 A ver, amigo Rosano, formato no, sí. ¡Pruya la mano de la mano! ¡SANGO! 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 El final de la ligada último va a llevar a pillar primero pero también los pasos. ¡He hecho esos aplausos! Sí, si ahora cae en el gol ya le pasa pero no lo matamos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ehh! ¡Va, mira! ¡Va, es guay! ¡Venga, sexto! Pero la tira tiene que estar aquí. ¡Un gano! ¡Que ahora en la siguiente año se ha estado en el lugar! ¡Ahí está la mano en el lugar! ¡Venga, solo! ¡Venga, solo! ¡Muy, más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos corriendo. Última variante. Si ya hay algo de Cuba, esta la va a tirar y la va a bajar. Muy bien. Como en el Cuba. Cuba, la maquina, la maquina, la maquina y la maquina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!